Yeah Malditos Yeah CCC Malditos Malditos Pastilla punto cruza sin brillar la luz Corrar y decidir y de tomar mi de escuchando cañón Cerveciando tarde mayo fumando paraguayo Mi tercero extraño fallo soy paquero pro con callo Ma me dejo yo y me ensayo ma Vale por los bizarros Me dejo los talcigaros que me los gustaron Escóndelo en tu carro, es todo malo pero Me siento viejo, consumo la que quiero Drogas duras de diseño Siento un efecto raro, mi cerebro hay clavo oxidado Y un huevo molido, espinas y un pelo cruzado Es palabra, no hay trapo, pensamiento que carga Como la lluvia de parra, que alcanza el chacarra En tierra la garra, sin ganas igual ganas na Gitana cabina por grano, leyendo la muerte en mi palma Hay dos marihuana y un palma al palmar pulmonar Es pa' calmar mi alta, hacia la falta Droga en la pispapel y soledad Soy un suicida, mi viola, mi vida, sale la herida Ficción, mi izquierda es válida Droga, adicción, metálica Menos picados en el bote, mezcla pastillas con ron El camarilla y un flot, rescataría mi gón Por el mentirio, soltar un freestyle metafórico En un cultivo, alcohólico, un fórico No importa los teóricos cuando estés botanio En un culi, campañando el cráneo, un político corrupto Periguan en arbusto, son veces y eructo Pobreros borrachos, celebran la muerte de Augusto Yo se ve que trece en dos puntos, lo llenamos de insultos Tu puta tiene buen punto, pero pa' gusto Si no ya le gusto, ya hemos tenido susto, puto En el mundo de los adultos no hay paz y justicia La realidad masquerosa no aparece en la noticia Delincuentes se vician, se delquicen, se han pitado con malicia Adolescentes indiferentes buscan el país de Alicia Más bestias como morticia, amarga delicia El dirigente era más inteligente que el dirigente Pero el que fuiste votar Pendeja de quince pensando abordar Pendejo de quince pensando matar Maldito rebelde rapeando en un bar Noo, no, 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 no! ¡Aaah! Noo, no, no! Noo, no, no, no! Noo, no, 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 no! Pendejo de quince roses Y la de chines la...